¡Suscríbete! 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 A mi no te irás del vino Y a ti me has acabado mi compa A la familia Valle de Michoacán, parientes Siempre he sido responsable Por eso tengo lugar Y cuando se me ha ofrecido Mereza habido lugar Y cuando se me ha ofrecido Pero también me jodé A ti me respeto mucho Porque es un hombre valiente Las numerosas son tan fuertes Y cuando se me ha ofrecido Las veces se han ponido Porque somos muy unidos Y a ti me ha ofrecido Y a ti me ha ofrecido Ustedes son mis enemigos Si hay algo no se asiste Estamos apalabrados Alcalde de la gente Los agentes preguntan ¿A qué se dedican compas? Trabajamos empresarios Tienen tiendas de bañosos Bájense pa' revisarlos Les dijeron un papel Miren señor oficial Miren señor oficial Mejor vamos arreglando Se llama María Cascarillo Se llama María Cascarillo Porque la habían avisado Déjenme ir a cortas de ella Y váyanse con cuidado Díganme en la niña Arranca Lo que la he visto hace daño Música 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 Música